No existen actas a disposición en manos de la Secretaría, por lo tanto el señor Secretario dará la lectura a la cuenta. Gracias, señor Presidente. Hay varios oficios del Ministerio de la Ministerio de la Interior y Seguridad Pública, por el cual acerca de nuestro oficio 645 responde sobre la opinión respecto al diagnóstico relativo al cambio del fenómeno del delito en el país y cuáles serían las propuestas útiles para abordarlo. Gracias, señor Presidente. 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 Muchas gracias, señor Secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta que ha dado el secretario, diputado Castro. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Dos cosas. La primera, pedirle al secretario si puede leer cuáles han sido la cantidad de veces que el subsecretario, como envió oficio a esta comisión, ha hecho o ha generado su facultad de poder expulsar migrantes irregulares. Me gustaría saber el número que se dirigirse en la comisión. Se leyó que había respondido, pero no el número. Número uno. Número dos. Número dos. Quiero dejar en claro una cosa. Nosotros siempre tenemos la disponibilidad de aceptar asesores en esta comisión, etcétera. Pero si no vienen los subsecretarios y se excusa todo el mundo a venir a tramitar este tipo de proyectos que para nosotros son muy importantes, quizás no tienen la urgencia del gobierno, la verdad es que yo no voy a empezar a dar la unanimidad para que se sienten a conversar solamente los proyectos que a ellos les interesan. Estamos hablando acá de subir penas, estamos hablando que estamos viviendo un momento gravísimo en Chile. Estamos viendo hoy como la gente ya prácticamente está tomando la ley en sus manos en el norte de Chile. No se está permitiendo a inmigrantes ilegales tomarse terreno solamente por los vecinos en una inactividad completa y absoluta de este gobierno y por lo tanto me gustaría que los viéramos más compenetrados en esta clase de gobierno. Eso es, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado. Claro, la calidad de colegislador no es solo para los proyectos a los que les ponen urgencia, también es para los de los parlamentarios. Si tuviera el secretario el oficio... Lo van a mandar al WhatsApp, presidente. Entiendo que eran 329 lo que decía ahí. Hasta ahora, 329 expulsados. No, no, no sale la cantidad. La señorita Luz me lo va a mandar al WhatsApp y yo se los hago llegar de inmediato. Muchas gracias, ahí lo revisamos. Diputado Ibanet. Gracias, presidente. Yo, mire, es por el oficio que envié para invitar al nuevo director de la PDI, Eduardo Cerna. Esta es la Comisión de Seguridad Ciudadana. Todos sabemos lo complicado que ha significado el último tiempo para la Policía de Investigaciones, lo difícil. Y además porque en definitiva queremos conocerlo, saber cuáles son, dónde va a poner sus prioridades, cuáles son sus necesidades. La impresión que yo tengo es que hoy día, como tenemos además el crimen muy organizado y estamos discutiendo además varias leyes vinculadas justamente a esto, como la ley de inteligencia, en fin, reglas de uso de la fuerza, en fin. Yo creo que deberíamos conocer la opinión del nuevo director de la PDI, una media hora, no sé, para que no intervenga en los proyectos que estamos discutiendo, pero es absolutamente necesario porque claramente debe haber una impronta distinta al director anterior y después de todos los antecedentes que hemos conocido. Y por eso me interesaría que usted pudiera recabar el acuerdo para invitar al director de la PDI. Así es, siempre han venido los directores, los generales directores, así que si les parece para el miércoles, la primera media hora, escuchar al director de la PDI, Cerna. ¿Miercoles la primera media hora? ¿Miercoles 8? ¿Miercoles 8 de...? No, no, miércoles... O sea, no. Este miércoles, 3. ¿El miércoles 3? Sí, estamos a 1, miércoles 3 de abril, si pudiera, por supuesto, si no puede, lo dejan para el miércoles 10, pero presencial, estamos sobre la cuenta. Sí, presencial. Diputado Kayseri, después... Ah. Diputado Leal, por favor. Presidente, se leyó en la cuenta un oficio de respuesta de su secretario que tiene bien con las pensiones de gracia revocada. ¿Usted va a tener acceso a ese oficio? Si lo pudieran repetir a los... Yo no sé si quiere requerir un acuerdo, se puede hacer en varios, lo puedo ver, porque es del mismo tema. Si lo puedo hacer en la cuenta, ya. Presidente, luego del anuncio del presidente que se revocaría en 26 pensiones de gracia, se formó una comisión asesora presidencial en el mes de enero para revisar los casos. Yo tengo en mi poder esas actas de esa comisión asesora presidencial, y esa comisión recomendó revocar 50 casos. Entonces, me gustaría saber qué pasó con los otros 24. Si el presidente nombra a personas de su confianza, asesores, una comisión asesora presidencial, y le dice, hay que revocar 50 casos, están las actas, me gustaría pedir un acuerdo para invitar al subsecretario o a la ministra a la próxima sesión para que dé cuenta si van a hacerle caso a lo que sus propios asesores le recomiendan, o la actitud del gobierno va a ser seguir mirando, porque pensaron que, habiendo anunciado 26 casos de temas, se cerraba o no se cierra. Y nosotros vamos a seguir insistiendo, y aquí se tienen que revocar todas las pensiones de gracia para los delincuentes, y los 39 casos de lesiones leves, que respecto a eso no se ha dicho nada. Entonces, pedirle al presidente a recabar el acuerdo para que en la próxima sesión, o la semana siguiente, se les cite, se les invite, para que den cuenta qué pasa con las revocaciones, cuántas se han materializado, y qué pasa con lo que les recomendó su propia comisión asesora presidencial, cuyas actas yo tengo en mi poder. Y son 50 casos los que están recomendados a revocar. Perfecto, entonces, la invitación a interiores para que se refiera a la revocación de las pensiones de gracia, a la recomendación de la comisión asesora, y después de esas 50 recomendadas, ¿en qué va cada una de ellas? ¿Cuáles siguen cobrando el cheque? ¿Cuáles han sido revocadas? En todas las estadísticas y todo lo que ha ocurrido con esas pensiones de gracia, y si van a tener que devolver lo ya pagado. Me imagino que es el subsecretario del Interior el que lleva estos temas. No, no, es el subsecretario del Interior el que ha venido a exponer en otras ocasiones. Sí, y respecto a las respuestas de oficio, pedirle a la Secretaría porque dos diputados la han pedido, pero que siempre que nos responda un oficio a algún ministerio, lo puedan mandar al mail de cada uno de los diputados. Yo sé que quedan en la página web, que uno los puede buscar, pero siempre repartirlos a todos los correos es eficiente. O al chat del... Y eficaz, o al chat también. Diputado Kayser. Muchas gracias, señor presidente. Complementando porque en el caso de las pensiones de gracia también tenemos el caso de personas que presentaron documentos falsos para obtener las pensiones de gracia. Sería interesante saber si el Ejecutivo ha cumplido con su obligación legal de presentar querellas contra aquellos que, defraudando la confianza, han, bueno, han realizado en la práctica fraude al fisco. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Kayser. Diputado señor Leiva. Presidente, primero que todo, saludar a nuestra distinguida colega Lorena Frías, que está de cumpleaños, el día de hoy. Así que el presidente de la comisión es el que tiene que invitar a comer a todos. Entonces, como está Alessandri, le corresponde. Felicitaciones, diputada. Y, de hecho, el diputado Leiva no puede hablar ahora porque hace pocos días ha cumplido 50. Por lo tanto, se quedó 50, no tiene la palabra. No tengo la palabra. No, pero estoy en varios. Estoy en varios, ¿no encuentras? Muchas gracias. Un humor distinto. Sí, un humor distinto. Oye, pero fuera del humor, que es importante además mantener buenas relaciones dentro de la comisión. Y por eso también lo hago y saludo a Lorena en su cumpleaños. Sí, íbamos, estábamos por ahí. Sí. Iba dos cursos más abajo, Lorena. Oiga, presidente, nadie quedó impávido con los sucesos acadecidos esta mañana. Además, transmitió en directo. Eso puede haber sido de verdad una catástrofe. Yo soy de aquellos que sienten que las medidas adoptadas por Lo Valledor dan cuenta de la urgencia que se vive y que efectivamente es una medida adecuada en la medida en que se implementa de buena manera. Y por eso me gustaría centrar mi punto en cuál es la coordinación que existía con el entorno del lugar. No hay que ser un experto en seguridad para entender que una medida de esta naturaleza, que yo la considero oportuna y necesaria, iba a generar resquemor o rechazo respecto a aquellas personas que podían ingresar. Entonces me gustaría primero que oficiáramos a Carabineros y a la Subsecretaría de Prevención del Delito para que nos informe qué medidas se tomaron en función de este trabajo, que entendíamos también que era de manera coordinada con la propia Subsecretaría de Prevención del Delito. Entonces me parece importante eso porque la coproducción de seguridad es eso. No puede quedar única y exclusivamente en manos de la seguridad privada si no tiene que haber coordinación. Y respecto de lo mismo, presidente, oficiar a la autoridad fiscalizadora de seguridad privada que hoy día está en manos de Carabineros de Chile para que nos informe respecto del procedimiento de la empresa y sus recomendaciones en lo sucesivo también a esta comisión respecto de, eso está en discusión e investigación, respecto del uso de armas. Yo soy de aquellos que entendemos que el arma en manos de privados muchas veces puede generar tanto más problemas. Y una muestra gráfica de lo que sucedió, lamentablemente, es el actuar de este vigilante que efectivamente, y eso habrá una investigación, cómo se puede hacer una tercera persona de ese elemento tan importante como es el arma y que puede haber causado una verdadera catástrofe en el lugar. Entonces pedirle esos dos oficios. Además, presidente, si me permite, respecto de la situación en los medios de comunicación, y es un tema que los alcaldes rurales, lo vimos también en los seminarios de la MUCH, y en otro tipo de seminario la problemática que existe en los sectores rurales, donde obviamente hay menor densidad habitacional, pero muchas veces gran parte de la delincuencia organizada toma estas comunas como rehenes muchas veces en zonas periféricas. Lo veíamos en Maipú, lo vemos en otros lugares, y particularmente, presidente, quiero centrar la atención en el trabajo desarrollado del alcalde Felipe Muñoz en Padre Hurtado, una comuna en donde, lamentablemente, han sucedido una serie de delitos muy complejos, y la solicitud que ha hecho el alcalde desde hace un tiempo con vecinos organizados es elevar el rango de subcomisaría a comisaría. Actualmente depende de la comisaría de Peñaflor, esta subcomisaría de Padre Hurtado. Entonces, si usted está de acuerdo, presidente, poder oficiar a Cabrineros de Chile, particularmente a Dipladecar, respecto de la posibilidad de subir de rango y ampliar dotación en la comuna de Padre Hurtado, hoy día, Santa Rosa de China, que tenemos solo una subcomisaría, y lamentablemente el número de habitantes y los hechos delictivos en Padre Hurtado requieren, y así lo ha planteado el propio alcalde Muñoz, la necesidad de contar, de elevar el rango del destacamento a una comisaría. Muchas gracias, presidente. Padre Hurtado, gracias, diputado Leiva. De inmediato, solo sumarme al oficio del diputado Leiva. A lo que se refiere el primer oficio del diputado Leiva es a los incidentes ocurridos en la Feria Lo Valledor de la ciudad de Santiago hoy día en la mañana. La organización de la Feria había anunciado hace algunos días el control de cédulas de identidad. La Subsecretaría de Prevención del Delito sabía eso, entonces queremos saber qué coordinaciones previas se tomaron, sabiendo que un lugar se convertía del libro acceso a público a un lugar controlado, y esa medida iba a traer problemas. Después, precisar en el tema del vigilante privado. Ustedes saben que existen dos tipos de guardia en Chile. El vigilante, que es el de azul, puede portar armas, pero trabaja directamente para el mandante. No puede haber una empresa intermediaria porque es vigilante armado, y en Chile está regulado así, o sea, el del banco BCI trabaja directo para el banco y así. Estos trabajan directamente para Lo Valledor. Lo que sí, según las imágenes, lo que uno puede ver, estarían ejerciendo funciones afuera de la vía pública. Entonces, eso habría que hacer la pregunta a prevención del delito, pero lo más importante es qué medidas se tomaron antes para prevenir este tema. Y la diputada Fríez tiene la palabra, y el diputado Longton... Gracias, gracias, presidente. Sí. También en relación a lo que sucedió hoy día, lamentablemente, en Lo Valledor, por cierto, que adoptar medidas de seguridad cuando estas son eficaces me parece importante. En este caso, la restricción en los ingresos, los detectores de metales, e incluso la posibilidad de que existan guardias me parece algo positivo. No obstante, esto se levantó inicialmente como petición de documentos de identidad a personas migrantes. Fíjense ustedes que lo que primero pasó hoy día es que una persona de nacionalidad chilena con cédula de identidad fue la que generó esto. En todo caso, el oficio que yo quiero enviar, que es el mismo, pero quisiera centrarme en los aspectos que tienen que ver con la empresa. Uno, tengo claro que tiene un decreto, que el decreto está vigente, está en proceso de prórroga, pero quisiera pedir también que se dé cuenta de si el vigilante estaba con su certificado y acreditado para el porte de arma y que se había cumplido con las capacitaciones necesarias, porque la verdad es que ahí hay una falla de seguridad tremenda. No puede ser que a una persona que está entrenada para usar un arma, mientras reduce a la persona, le saquen el arma y eso termina disparando. O sea, ahí hay un grave problema de seguridad, lo que pone la alerta también respecto a quienes portan armas en este país. Muchas gracias. Eso era el punto, diputado Kaiser, y acordamos del acuerdo. Ah, perdón, diputado Araya, que está muy lejos. Está más lejos del norte. Lamento que se inclina mirar hacia la izquierda. Presidente, lo primero, esto yo creo que deja en evidencia la ineficacia o los problemas que podría traer un enfoque de género a la hora de ejercer la fuerza. Imagínense, esto se trataba de una mujer. Merecía una especial consideración por el hecho de ser mujer. El resultado es que si hay un tratamiento especial, puede tener, en fondo, unas consecuencias como estas. Hombre o mujeres merecen igual trato. Dicho eso, incorporaría, por favor, presidente, a la solicitud del diputado un informe al Servicio de Salud, o sea, al Ministerio de Salud o al Servicio Correspondiente, dada la demora en el arribo de la ambulancia. Finalmente, las personas fueron trasladadas en radiopatrulla, no llegó la ambulancia, y entendemos que cuando hay heridos a balas, son prioridad dentro del sistema de atención. Entonces, esto da cuenta de un problema también en materia de respuesta del Servicio de Ambulancia del SAMU, y por tanto creo que es un buen momento para poder hacer doble clic sobre la tardía respuesta muchas veces a este servicio. Gracias, presidente. Gracias, diputado Araya, diputado Kaiser, pues, Johnetti, y terminamos los puntos varios, por favor. Muchas gracias. También, diputado Leal. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, sí tener presente que tanto hombres como mujeres pueden ser muy peligrosos en una situación del tipo que vimos hoy día en la mañana. Y efectivamente, como decía la colega, le voy a robar el término, aquí hay un sesgo de género al momento de detener a esa mujer, razón por la cual fue tratada probablemente de manera menos dura de lo que habría sido en el caso de haber sido un hombre. Ahora, ese sesgo también tiene que ver, señor presidente, con la amenaza permanente y consistente de que si a una persona que es detenida se le produce cualquier tipo de daño, cualquier tipo de lesión, uno termina en tribunales. Es decir, la restricción en el uso de la fuerza es buena cuando uno quiere impedir que se utilice fuerza desmedida, pero cuando se deja de utilizar la fuerza necesaria se producen situaciones como las que vimos hoy día en la mañana. Y yo creo que nosotros nos pasamos de un extremo en algún momento de nuestra historia al otro extremo y tenemos que volver a algo que sea más razonable y que esté también de la mano y de una manera absolutamente objetiva de la amenaza que pueda significar una persona. Ahora, evidentemente que la facilidad con que esta persona que fue detenida accedió al arma del vigilante es preocupante, pero yo creo que eso tiene que ver efectivamente con un sesgo, el pensar de que esa persona no era peligrosa necesariamente. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos que ya no vivimos en la sociedad en la cual vivimos, lamentablemente. Muchísimas gracias, señor presidente. Va a dar el preferencia a la diputada Frides, que además está de cumpleaños. Así que la saludamos. Muchas gracias, voy a ocupar el... ¿Saludamos? Voy a... Sí, pero él no. Él no me saludó y voy a ocupar el privilegio. Solamente para decir que estoy de acuerdo con el diputado Kaiser de que aquí hubo sesgo de género y probablemente en muchas situaciones la hay. Por lo mismo, se requiere perspectiva de género y les recuerdo que la sacamos del Ministerio de Seguridad justamente para que no pase eso. Gracias, diputada Frides, diputado Leal y diputado Yuvannet. Presidente, quiero hacer una petición a usted en su calidad de presidente. En los comités donde se conversa la tabla... Si ustedes pueden ver esta semana la tabla, la verdad es que la tabla de día y mañana es pobrísima en relación a los temas que le importan a la gente. Hay una sequía legislativa en materia de seguridad y proyectos relevantes. No hay proyectos para la tabla. Yo sé que aquí hay muchos proyectos de seguridad que... Yo le quería pedir que usted pudiera ver la posibilidad de que algunos proyectos que sean de más fácil despacho usted pudiera convocar un día hasta total despacho alguno porque llevamos 10 sesiones en el Ministerio de Seguridad Pública, ahí los tienen entretenidos, 10 sesiones, 12 y no sacamos ninguna ley importante para votación. Entonces, que pueda revisar la tabla y algunos proyectos más simples hasta total despacho. Y saquemos algo porque no hay proyectos para poner en tabla en materia de seguridad y terminamos viendo cosas que la verdad que no tienen mucho que ver con la sintonía de día de los chilenos y pedirles eso. Diputado Leal. Hoy día teníamos citado el proyecto de gendarmería respecto al uso de arma para funcionar en retiro, pero el subsecretario, conversé con el subsecretario y lo dejamos para la próxima semana para votarlo porque va a haber una propuesta para poder sacarlo rápido que es de un solo artículo. Así que ese proyecto lo tenemos priorizado. Y también tenemos el proyecto próximamente, diputado Leal, donde usted es uno de los autores que habla del registro público de los prófugos, que ahí tenemos pendientes los invitados. Diputado Joanet. Gracias, presidente. Sobre lo último y después vuelvo al punto anterior. Un matiz, solo un matiz. Yo creo que el Ministerio de Seguridad Pública, yo prefiero que nos demoremos más, pero que salgamos un buen ministerio. Y en eso todos hemos contribuido porque hemos tenido discusiones importantes y creo que se ha ido mejorando el proyecto. Volviendo al punto anterior, yo quisiera pedirle al gobierno que el intermedio envíe un oficio al gobierno porque yo quisiera saber si hay algún protocolo en general para donde en este tipo de lugares, estoy hablando de feria o vega, nosotros en el sur decimos feria, vegas, mall, centros donde se acumula mucha gente y sabemos que el crimen organizado ha ido avanzando y hemos tenido tiroteos en los malls o en los centros comerciales. Entonces yo quisiera saber si a esta altura, con todo lo que nos ha ido pasando, si es que hay protocolos, yo sé que carabineros tienen que tener, pero si hay algún tipo de estudio respecto a esto, porque efectivamente son en estos lugares donde hay alta agroalimentación, centros comerciales fundamentalmente, donde se producen este tipo de hechos cada vez más seguidos. Entonces me gustaría que enviara un oficio o al mismo oficio se le pregunte al Ministerio del Interior si efectivamente tiene esto. Porque el día de mañana, cuando esto vuelva a ocurrir, vamos nuevamente a lamentar y vamos a efectivamente... Ah, ¿y hay o no hay protocolo? Quiero saber si efectivamente hay, cómo es, cómo funciona, por lo menos para los que los diputados de la Comisión de Seguridad Ciudad y diputadas sepan efectivamente si existe o no. ¿Yonet, quisiera oficiar, diputado Yonet? Ah, ¿Ministerio del Interior? Por favor, por los protocolos... Diputada Frías. Es verdad. ...entre las policías y la seguridad privada. Por favor, acompañar eso, señor secretario, que señala la diputada Frías. Ampliar el oficio en los términos que señala la diputada y cumpleañera, señor Dolores. Si me permite eso, en el fondo, si hay algún protocolo para, de seguridad, dado el cambio y la mutación que ha tenido el crimen organizado en los últimos años, en aquellos centros comerciales en general, como este, como otro, si hay alguna medida, si hay algún plan, así como alguna vez existió el plan Estadio Seguro, esas cosas así, si hoy día hay, dado que en definitiva todos estos centros comerciales son mucho más amplios, etcétera, y no se pueden dejar, fundamentalmente, solamente a los guardias privados. Muy bien. Para eso está la seguridad pública, ¿no? Y la seguridad pública depende directamente del Estado. Eso es, secretario. Gracias, secretario. Y les recuerdo que la comisión es hasta las 16.50 y tenemos invitados. Está la Defensoría con nosotros para continuar votando el proyecto de ley que nos convoca. Así que damos, ¿quisiera el diputado Beltrán también? Diputado Kaiser, por favor, y terminamos con el diputado Beltrán. Muchas gracias, muchas gracias, señor presidente. En la semana que acaba de transcurrir, llegó a mis oídos el hecho, o el caso, de que la librería antártica habría recibido amenazas para impedir que el comandante Crespo, que es autor de este libro, G3, Honor y Traición, pudiese hacer una acción de firma del mismo texto. Considerando que aquí se amenaza no solamente una librería, sino que se amenazan los derechos de expresión, opinión y prensa, me gustaría saber qué medidas está tomando el Ministerio del Interior, si es que está tomando alguna medida en esta materia. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Kaiser. Por favor, mandarle el oficio en los términos señalados por el diputado Kaiser. ¿Sería de acuerdo? Acuerdo. Diputado Beltrán, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Saludo por su intermedio a los colegas parlamentarios, por supuesto también a los funcionarios de la corporación. Señor presidente, yo no soy de esta Comisión de Seguridad, por lo tanto agradezco que me haya dado la palabra. Quiero plantear un tema que dice relación con una comuna muy pequeña de la región de la Alucanía, provincia de Mayeco, me refiero a la comuna de Purén. Últimamente, prácticamente casi toda la semana han estado ocurriendo robos y este fin de semana, a plena luz del día, llegó un vehículo a un lugar determinado apuntando a todos los vecinos, lo obligaron a atenderse en el piso, le robaron todos sus elementos personales y además una camioneta. Creo, señor presidente, que esta situación realmente es compleja, es grave para la comuna de Purén y también para la provincia de Mayeco. Por lo tanto, quiero pedir puntualmente a esta Comisión enviar un oficio al carabinero, al Ministerio del Interior, primero solicitando, porque aquí también se organizó la Cámara de Comercio, los concejales, el alcalde, las distintas fuentes vivas de Purén, para solicitar que la tenencia de carabinero existente pueda subir a su comisaría o comisaría. Con ello tendría una mayor dotación de carabineros y a su vez mayor equipamiento. Esta situación, señor presidente, es muy difícil, compleja, y reitero, son comunas pequeñas en donde la gente no está acostumbrada a este tipo de delitos. Eso, señor presidente, pediría que, por favor, pudiéramos oficiar a la autoridad de carabinero. ¿A oficiar al Ministerio del Interior? ...del Interior, carabineros también, señor presidente. Efectivamente, Purén tiene una tenencia y están solicitando todas las fuerzas vivas, reitero, que se suba a su comisaría o comisaría abiertamente la comuna de Purén. Muy bien. En los términos señalados por el diputado, habría acuerdo acordado. Le damos la bienvenida a la Defensoría y los invito a, si le pueden hacer un espacio, por favor, los diputados. Gracias por venir, sobre todo presencialmente. ¿Está la Fiscalía presente, no está, por telemático? ¿Se le expulsó la invitación o se expulsaron? A ver, un segundo. ¿Está el Ministerio de Justicia también presente? Ah, perdón, por favor. Diputado Yonet, amablemente les va a hacer el puesto, por favor. Uno más allá para que se pueda sentar el Ministerio de Justicia. Presidente, si lo tiene bien, si hay alguna duda que el Ministerio puede absorber. Sí, claro, sí, claro, claro. ¿Se puede recabar la unanimidad, presidente? Para que participe el Ministerio de Justicia, la jefa de la división jurídica. Siempre que sea a favor del proyecto, ningún problema. Muy bien, presidente, gracias. ¿Habría acuerdo para que participe el Ministerio de Justicia? No, no. Ya. La sesión de número objeto continúa la discusión y votación en particular del proyecto ley. Inicia la moción de los diputados Andrés Longton, Juan Carlos Beltrán, José Miguel Castro, Eduardo Urán, Mauro González, Diego Schalper, las diputadas señoras María Luisa Cordero, Catalina Alreal, Camila Flores y Carla Morales, que modifica diversos cuerpos legales para agravar las sanciones anticrímenes contra la vida de las personas. Boletín 15701-107, en primer trámite constitucional y reglamentario. La ministra del Interior y su secretario se excusaron, se encontraron invitados a esta sesión y se encuentran invitados también en representación de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, el jefe subrogante de la unidad de asesoría jurídica de la UNEQ. El secretario no sabe menos yo. Señor Roberto Morales y la abogada experta en delitos violentos, señora Alejandra Vera, y en representación de la Defensoría Penal Pública, el defensor regional de la región de Valparaíso, señor Sebastián Salinero, junto al jefe de la unidad de estudios, señor Fernando Allende. ¿Allende o Allende? Allende. Con el objeto, ya, es que íbamos a retar al secretario nuevamente. Quería que me diera una excusa. Con el objeto de que puedan contestar consultas que se produzcan durante la discusión particular del proyecto de ley en tabla. El subsecretario, señor Jaime Gajardo, también se excusó. Yo tuve la oportunidad de hablar con el subsecretario, así que está excusado. Se encuentran presentes las jefas de la discusión jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señora María Esther Torres, y la abogada asesora, señora María Florencia Draper. Draper, perdón. Sí, está bien. Gracias, diputado Tarragante. Es que en Tarragante son muy buenos los colegios de inglés. Por eso te digo que son muy buenos, que tuvieron buenos alcaldes. Guajota es unidad de asesoría jurídica. Unidad de asesoría jurídica, muy bien. Por favor, señor secretario, ¿qué lugar quedamos del proyecto de ley? Presidente, estamos en la página 9 del diputado Kaiser trajo una indicación. Ah, la había traído a modificar la indicación que había presentado junto a la diputada Fríez. No entiendo la lección. No, no. Había una indicación de la diputada Fríez y el diputado Kaiser y Schalper que tenía que ver con el método de cumplimiento de la pena de condenados que pertenezcan a una organización criminal. ¿A eso se refiere? No, a la 32 tercera. Ah, ¿la anterior? Sí, la anterior, porque esa fue la que no alcanzamos a ver. La otra teníamos todavía que coordinarnos y de hecho no alcanzamos a ver. Ah, entonces, perdón diputado. ¿En la página 8? Es la 8, la que usted me dijo. Ah, perdón, es la página 8. Ah, ¿esta? ¿Esta la rechazamos? ¿Esta era? Esa la rechazamos y yo le metí un nuevo número 4 siguiendo su consejo. Ah, muy bien. Señor presidente. Eso va a quedar en acta, ¿ah? Correcto. Que siguió mi consejo. Seguí su consejo. Su sabio consejo. Yo no entiendo la letra. Se lo leo, entonces. Ya, diputado Kaiser, si nos lee la indicación, pero le doy la palabra, el uso de la palabra. Ah, ya. Sí, está bien. Y después me la guardo y no se vea la verdad. Ya, vamos a leer la indicación del diputado Kaiser, que es previa al 32-4 de la página 9. Le recuerdo que estamos en el artículo 32-TER, que habla respecto a la presión presidio, perdón, presidio perpetuo efectivo. Correcto. Diputado Kaiser, por favor. Señor presidente, entonces este sería un nuevo número 4, inciso al artículo 32-TER, y dice, no se considera la libertad condicional, sino cuando el prisionero haya cumplido 75 años de edad y, es decir, complementariamente, sufra una enfermedad terminal o inhabilitante, debiendo en todo caso a ese cumplimiento a las demás normas y requisitos que regulan su otorgamiento y revocación. Muy bien. Diputado Kaiser, por favor. ¿Alguien más quiere suscribir la indicación del diputado Kaiser? La podría, vamos a meterla a discusión. Yo no sé si el concepto prisionero es correcto, me parece que es más correcto que condenado. Condenado. Cuando dijiste, sale prisionero. La leo nuevamente. No se considera la libertad condicional, sino cuando el prisionero haya cumplido 75 años de edad y sufra de pena, sufra una enfermedad terminal o inhabilitante, debiendo en todo caso darse cumplimiento a las demás normas y requisitos que regulen su otorgamiento y revocación. Diputado Kaiser, quisiera ahondar o profundizar en su indicación. Lo que pasa es que ya tenemos un 32, usted lo ha aprobado, que es el suyo, presidente. Pero no el número 4. Este sería un numeral adicional al 4. Pero un numeral adicional. Ah, sería un 32, 4. Así es. Ah, ya, un 32, 4, ya. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. ¿Qué es lo que sucede? En primer lugar, hay que considerar cuáles son las necesidades que tienen, no solamente los prisioneros. Nosotros hemos visto como en el último tiempo un fiscal de la Corte Suprema ha denunciado la situación de prisioneros de avanzada edad, de condenados de avanzada edad, que han fallecido por falta de atención médica, por ejemplo. Una de las razones para esto es la incapacidad de gendarmería de conducir no solamente un recinto carcelario, sino que también un oficio. Y en este caso estamos hablando de personas, muchas de ellas entre 75 y 90 años, 94 años incluso, personas con Alzheimer, personas que no son autovalentes, personas que no pueden desplazarse por sus propios medios, etc. La pregunta es si la prisión, cuando se dan este tipo de situaciones, si la prisión no se transforma ya en una forma de venganza, puesto que la persona es incapaz, uno, de cumplir con la pena en las mismas condiciones que el resto de los prisioneros, prisioneros de menor edad. Y dos, la misma institucionalidad no está diseñada para garantizar sus derechos humanos. Y no puede hacerlo. Tampoco que sea sujeto de una atención de salud como corresponde. Y por último, una persona, nosotros en Chile, hasta el momento nosotros tenemos la cadena perpetua, la cadena perpetua efectiva, eso es correcto, pero nosotros no tenemos considerada la pena de muerte en prisión. No se ha considerado eso como un, como uno, como un, como se dice, nosotros en Chile por lo menos no teníamos esa aproximación. Sin embargo, en Chile muere gente en razón de su avanzada y avanzadísima edad en prisión. Mueren de cáncer y mueren de una serie de enfermedades terminales que se arrastran normalmente por tres o cuatro meses. Y yo creo que nosotros podríamos, a nuestros con nacionales, dependiendo naturalmente de que se cumplen los requisitos, entregarles cuanto menos el mismo trato que se le entregó en su momento también, por ejemplo, una persona de triste recuerdo, como fue el señor Erich Honecker, que, habiendo sido diagnosticado en Alemania con cáncer, estuvo seis meses en prisión y después fue liberado en Alemania por sufrir de una enfermedad terminal para que pudiese fallecer junto con su familia, cosa que hizo acá en Chile, después de, creo que, ocho meses o una cosa así. No veo la razón por la cual nosotros debiésemos tratar mejor a un extranjero, en este caso, que a los chilenos. Y por otro lado, considerar también que nuestra gendarmería está enfrentando desafíos mayúsculos con gente, respecto de gente joven, delincuentes sanguinarios, y que no puede necesariamente, o no debe, debería necesariamente distraer recursos para mantener en prisión a personas que, en razón de su situación etaria y de salud, porque es complementario, no son un peligro para la sociedad y tampoco tienen ninguna posibilidad de resocializarse, porque en el momento en que uno ya está, uno ya está terminal, por el amor de Dios, ¿no? O sea, no veo la razón para mantener, para mantener a esa gente en prisión y creo que el gesto humanitario debiese ser incluido en la legislación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Kaiser. La defensoría me había... Diputado... Diputado Leiva. Sí, sí, una vez que el diputado Leiva haga el punto de reglamento. Yo creo, presidente, que en mi opinión, esta indicación, que es legítima que la formule el diputado Kaiser, se aleja de las ideas matrices del proyecto. La idea matriz del proyecto es agravar las sanciones en crímenes contra la vida de las personas. Lo que hace el diputado Kaiser, en su indicación, es ir en contra de las ideas matrizas del proyecto, presidente, y por eso solicito su inadmisibilidad. Muchas gracias, diputado Leiva. Vamos a pedir la opinión de la secretaría y el diputado Schalper. ¿Quiere hacer uso de la palabra? La secretaría. ¿Se ha recabado la opinión de la secretaría respecto a la admisibilidad de la indicación? A mi entender, pareciera que es inadmisible porque la idea matriz del proyecto es aumentar la pena, pero ha sido perpetuo efectivo. Y esta es una forma de dar beneficios a un condenado o prisionero, como dice la... Eso es lo que entendería yo. Para mí sería inadmisible. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias. Una atención a la opinión de la secretaría la declaro inadmisible, a no ser que haya un reclamo inadmisible. Muy bien. Está bien. Cuando la votemos, diputado Kaiser, tendrá la... tendrá la solución a la palabra. Va a fundar su voto. Señor secretario, por favor, someta votación la admisibilidad en la indicación del diputado Kaiser. Como el presidente la declaró inadmisible y el diputado Kaiser se está pidiendo la admisibilidad, se vota la admisibilidad. Tal cual. A favor de la admisibilidad. De la admisibilidad. No, es lo contrario. Presidente, el tema es que el presidente declaró la inadmisibilidad. Inadmisible. Y hay una persona que no está de acuerdo, está pidiendo que se vote porque está postulando la admisibilidad. La persona que está postulando la admisibilidad es la que tiene que tener la mayoría. Sí, que no viste. Porque si es usted presente. Sí, diputado Leiva. Si el diputado Kaiser legítimamente reclama la inadmisibilidad, que es lo que plantea usted, nosotros tenemos que votar. No, pues, la admisibilidad. Por eso, pero el rechazo de la inadmisibilidad. Bueno, sea lo que lo que establezca que quede clarito. Vamos a votar la postura del diputado Kaiser que es la contralla de la mesa. La mesa dice que es inadmisible. Es decir, vamos a votar la admisibilidad que tiene que tener la mayoría para que sea admisible. Sí, claro. Cuando funda el voto el diputado Kaiser lo va a defender. Está diciendo que es admisible. tiene razón diputado Kaiser lo va a ver uso la palabra para que defienda el admisible. Muchas gracias señor presidente. Toda norma tiene también excepciones. Esta norma no reduce ni debilita de ninguna manera el sentido original de lo propuesto. Lo que está haciendo es colocar un elemento humanitario dentro de la misma. pero no está reduciendo ni el o sea no está eliminando el que se agrave la pena no está debilitando en sí mismo la norma. Está solamente colocando un elemento que es humanitario respecto de aquellos que sean sometidos o castigados por la misma. En ese sentido yo creo que como toda norma también incluye excepciones no por esta excepción o por este digamos por esta morigeración de algunos elementos de la misma es inadmisible. Muchísimas gracias. Muchas gracias diputado Kaiser. Señor secretario. Ya, vamos a votar la admisibilidad. Los que están a favor están a favor de... ¿El ejecutivo que uno le podría pedir una opinión del ejecutivo? No, diputado el diputado tiene que ver con lo admisible de la norma no con el fondo. Sí, tema tema reglamentario. Ya, perdón. Diputado señor secretario. Iniciando la votación vamos a votar la admisibilidad que vota a favor está de acuerdo con la admisibilidad y en contra lo contrario. Diputado Jorge Alessandri. A favor de la admisibilidad. Diputado Jaime Araya. Diputado Cristiano Araya. En contra de la admisibilidad. Ah. En contra de la admisibilidad. Ah. Sí. No. Dando distinto de la constitución. Pero bueno estamos está bien. Ya estamos ya. Ya entendimos. La mayoría para derrocar o votar la votación de la mesa. Ya lo expliqué. Continúo. Ya. Bueno. Diputado Araya. A favor de la admisibilidad creo que esto está dentro de las ideas matrices del proyecto. Se está ampliando en las otras modificaciones pero en este caso se hace una excepción. lo que cabe dentro del sistema en el cual generamos normas toda vez que claro alargamos por un lado pero aquí establecemos solamente una excepción y una salida frente a casos que son extremos y que lo entiendo absolutamente pues toda persona tiene derecho a poder morir junto a sus seres queridos. Así que voto a favor. La admisibilidad. El diputado Castro está pariado. Diputada Fríez. En contra de la admisibilidad. Diputado Joanet. Mire en contra de la admisibilidad fundamentalmente porque efectivamente toda persona tiene humanidad también se puede deshumanizar y justamente la humanización se puede rehumanizar pero en ese contexto Leiva yo te voy a sí diputado yo no por favor diputado Leiva ¿sabe lo que pasa en este caso? Nosotros estamos legislando acá en general dado la crisis de seguridad que tenemos una catástrofe en materia de seguridad y eso implica que hay personas hoy día que tienen que tener clara que van a tener una condena cadena perpetua y es lamentable naturalmente ya cuando llegan a mayores de edad su situación pero estamos hablando de situaciones extremas y sobre todo también a veces en crímenes de lesa humanidad uno no se puede olvidar de eso uno vive en un contexto de una comunidad internacional respecto a estas situaciones que están zanjadas eso es una partida y además como ha dicho además el secretario creo que no tiene nada que ver justamente con la idea del proyecto gracias presidente muchas gracias diputado votó en contra la admisión ¿diputado Leal? presidente votó a favor de la admisibilidad y hago mío todos el argumento expuesto por el diputado Kayser diputado Leiva ¿de la admisibilidad? bueno bueno le reglame el alandero diputado diputado Kayser le damos la orden señor secretario por favor a favor señor secretario diputado Orcini diputado Placencio está variada diputado Charper mire yo creo que la redacción da cuenta de una lo he decidido de la siguiente forma yo creo que efectivamente acá lo que estamos discutiendo al final es respecto de cómo se van a aplicar las penas en caso de ciertos delitos que por su gravedad han requerido una reflexión en materia de el agravamiento de sus penas me da la impresión que el sentido de lo que está proponiendo por su intermedio el diputado Kayser es que tratándose de personas que tienen una determinada edad o una determinada condición ese agravamiento no se aplique de la manera como lo estamos planteando me da mi impresión que la redacción no es feliz desde el punto de vista de cómo eso debiese lograrse si se quiere decir que es una excepción pero yo creo que hay posibilidad de discutir la redacción de eso en un trámite posterior y por lo tanto yo al menos voy a permitir que haya admisibilidad de esta indicación para que lo podamos discutir así que yo voto a favor a favor de la admisibilidad señor presidente muchas gracias señor secretario yo revisando el proyecto creo que el proyecto abarca modificaciones distintas al agravamiento de las penas cuando se refiere a crímenes contra la vida de las personas hablamos de penas sustitutivas incluso hablamos de modificaciones a distintos decretos ley respecto a situaciones distintas la condena y el método cumplimiento de la condena por lo tanto me parece que es una derivada que tiene relación directa con el proyecto así que la voy a declarar voy a votar a favor de la admisibilidad sí porque pillamos al le pidimos la opinión a la secretaría y creo que era creo que era justo declararlo en relación a lo que secretaría no puede ser persuadido fui convencido por mis colegas resultado de la votación señor presidente seis a favor cuatro en contra se declara admisible habré que votarlo muy bien aprobada la admisibilidad diputado Kaiser muchas gracias si antes de la votación el diputado tiene una propuesta de mejora de redacción yo estaría encantado dejamos pendiente para que no mejore una de redacción más feliz está bien lo dejamos pendiente y lo votamos al final de la comisión parece puede trabajar en una redacción y lo votamos antes del término de la sesión muchas gracias continuamos señor secretario no lo dejo pendiente porque falta la redacción es una decisión del presidente señor secretario continuamos por favor señor secretario continuamos por favor presidente le puedo pedir reglamento pero tiene que decirme el número del reglamento no lo que está planteando presidente si usted me permite yo le permite pero me tiene que plantear el número del reglamento efectivamente cuando tiene que señalar el que parte reglamentaria artículo 90 y siguientes del reglamento ah pero eso es muy amplio por eso presidente es como el uno y siguiente lo que le estoy tiene que decir la materia lo que le estoy planteando en la materia presidente es que ya comenzamos la discusión de una indicación que legítimamente presentó el diputado Kaiser y por consiguiente no se puede dilatar esa votación o esa discusión por el solo arbitrio suyo presidente porque hay que seguir un orden está bien es diputado pero el presidente para terminar presidente solo para terminar creo que si eventualmente hay una indicación esa indicación se puede ir suscribiendo mientras debatimos el fondo porque es un tema de forma el que plantea el diputado entonces yo entiendo que usted debería requerir la unanimidad de la comisión para postergar una votación o una discusión de un artículo que ya se inició solo eso presidente diputado las votaciones las determina el orden de las mismas las determina el presidente de la comisión y tengo la facultad para eso es más usted lo ha hecho en reiteradas ocasiones en la comisión de constitución que ha postergado la discusión de indicaciones precisamente por problemas y mejoras en la redacción si usted me dice diputado que hay una norma reglamentaria que le impide al presidente hacer aquello yo voy a tomar su punto pero mientras aquello no ocurra yo creo que no yo estoy seguro que no señor secretario puede aclarar puede aclararle el punto al diputado la iba voy a leer la facultad del presidente de la comisión para no tener problemas y después el artículo 296 297 muy bien o sea no era el 90 y siguiente no pero bueno estaba cerca ya está muy bien no porque se termina dilatando mientras la reacción pasa pueden ocurrir 10 minutos van a pasar 10 minutos y mientras tanto podemos avanzar en las otras normas del proyecto deputado la reacción deputado leí vale léale por favor el 244 número 10 las funciones del presidente o de quien haga sus veces son las siguientes y la número la número 10 dice ordenar que se reciba la votación fijar su orden y proclamar los resultados y la decisión de la comisión muy bien señor secretario queda absolutamente claro vamos a continuar con la discusión porque no quiero dilatar más la votación así que señor secretario por favor continúe con la con el con el orden del día por favor señor secretario no voy a dar más el uso de la palabra respecto a aquello voy a continuar con la discusión presidente presidente señor secretario perdón continúe con el no no pero señor secretario por favor por favor eso intento presidente había otra indicación del diputado de la diputada 10 y de los diputados señor Kayser y digo chal porque está en la página 9 que era un artículo 32 4 no sé qué qué iban a hacer respecto esa indicación creo que la habían retirado los diputados ¿no? pero quiero hacer una mejor redacción del aislamiento ya pero esa redacción no está o si está ya por lo tanto por lo tanto la damos la damos rechazar por unanimidad y después pueden presentar otra indicación nuevamente damos por rechazar la la indicación la posterga o la rechazan la hay por rechazar o la postergamos la indicación señor diputado diputado Leiva yo le voy a decir una vez más de que el presidente de la comisión soy yo así como yo lo respeto con la comisión de constitución y no hablo fuera de micrófono y lo hago constantemente respetando su autoridad yo espero que usted también respete la autoridad de este presidente y no hable fuera de micrófono no le voy a dar ilusión como ha sido aludido presidente creo que lo justo señor secretario por favor continúe con la discusión vamos al postergado de la comisión y lo llamo al orden lo llamo al orden diputado Leiva en la página en la página 10 entrúcese entrúcese a la el numeral 3 el artículo 159 de la aplicación de la página 10 tenemos el numeral 3 nos vamos a hacer a la escala número 1 perdón presidente yo tengo presentado acá una que es una modificación al artículo 32 4 que correspondería por orden si tiene razón tiene razón señor secretario por favor esta se entiende que la a ver del diputado inter y incorpórese una nueva numeral 16 que dice introdúcese un artículo 32 4 novísimo el siguiente tenor artículo 32 4 la pena de presión perpetuo efectiva ya consiga la de inhabilitación absoluta perpetua para obtener o recibir bonos beneficios o subsidios que otorgue el estado los municipios gobiernos regionales u otros servicios públicos directos o indirectamente diputado baraya gracias presidente hace algunas sesiones aprobamos una modificación al artículo 21 agregando un nuevo inciso final a la pena de accesorio de inhabilitación para recibir beneficio del estado en los casos de condena de carácter perpetuo por tanto esto lo que viene a hacer es hacer las modificaciones correspondientes para que pueda ser aplicado o sea básicamente es la modificación de lo que ya de lo que ya habíamos aprobado en sesiones anteriores ahora esto para que pueda ser incorporado en la legislación en la legislación y en la aplicación en el fondo judicial de cada uno esto va en la línea de lo que ya aprobamos así que espero que sea aprobado por la unanimidad de esta muchas gracias diputado baraya una pregunta por su intermedio presidente al diputado baraya es si esto abarca las pensiones y ese tipo de cosas o solamente bonos pensiones lo que es relativo a pensiones y si lo está los diputados tienen esta una pensión del estado eso no es un beneficio eso es un derecho la pensión de gracia puede ser pero la pensión que recibe por ejemplo una fuerza armada que es probablemente la preocupación del diputado eso corre por cuentas distintas porque ahí no es un beneficio que el estado esté entrando es parte de los derechos que la persona desarrolla se entiende que en el fondo no podemos privarlo de eso aquí lo que estamos evitando es que por ejemplo esta persona reciba a fin de mes algún beneficio del estado en circunstancia que se encuentra condenado con la pena de presidio perpetuo que entendemos que tiene que ser privado de otros derechos y otros privilegios que eventualmente podría acceder y es parte de reafirmar un poco la línea de ir endureciendo la mano a quien comete delitos tan graves como puede ser el homicidio calificado y otros por tanto creo que esto es una posibilidad accesoria esto obviamente que ha faltado y creo que va en la línea de lo que son las ideas matrices de este proyecto siguiente muchas gracias diputado Araya y diputado gracias presidente presidente dos precisiones a propósito de la discusión anterior que entiendo que está hecha la más buena fe presidente y solo con el ánimo de contribuir la indicación del diputado Araya la numera como 32 cuáter que ha sido postergado entonces o lo modifica o queda pendiente la modificación siguiente porque tenemos varios 32 cuáter de ahí la problemática de no ir votando lo sucesivo que debería ser quito o renumerarlo pero no está en la indicación en el fundamento el diputado también alude a pensiones yo creo que los términos son extremadamente vagos porque habla de bonos beneficios o subsidios que otorga el estado la denominación o calificación a mi juicio debiera ser mucho más estricta presidente para que no quede tan amplia solo eso Andrés gracias debería ser algo así como cualquier recurso público que la defensoría tiene eso quiero dar un solo palabra a la defensoría respecto a la mirada por favor muy breve para darle la primero presidente en relación a la forma imposible que nosotros ingresando una indicación podamos ir adelantándonos cuáles van a ser las indicaciones que presentan otros diputados por tanto el que diga cuáles no hicimos en circunstancia de que no había un numeral anterior vigente es de toda lógica así que absolutamente resuelto la primera preocupación del diputado Leipas es que me escucha y lo segundo es que esta es la misma reacción que ya fue aprobada por la comisión por tanto para evitar contradicciones en lo que ya está aprobado en la modificación que realizamos al artículo 21 es que replicamos el mismo enunciado de lo contrario vamos a tener artículo 21 una reacción y en el artículo 32 4 no hizo otra reacción yo creo que ya fue aprobado y por eso seguimos la misma línea gracias diputado le damos la palabra a la Defensoría Penal Pública gracias señor presidente solamente comentar respecto a la reacción técnica recordar también la constitución política de la república que en su artículo 19 número 7 establece la inembargabilidad de los fondos previsionales y eso implicaría que la expresión beneficio podría caber ahí y ahí podría generar un problema efectivamente eso quería ser presente sí muchas gracias a la Defensoría diputado Araya quisiera reformular su indicación o la votamos como la presentó diputado Araya por ejemplo aquí la parte de la pensión garantizada universal esta persona no podría ser beneficiar de una pensión garantizada universal o el bono por hijo por ejemplo este o sea y por eso yo creo que esto como que tema previsional dejarlo circuncrito o dejarlo fuera expresamente porque tengo la idea que esto va a generar un enredo importante está demasiado genérico muy bien diputado Salper no hay duda presidente porque a ver obviamente estamos hablando de presidio perpetuo efectivo o sea es alguien que más discutiblemente tendremos en consideración su proceso de reinserción pero no obstante aquello esta persona especialmente ciertos beneficios vitalicios que pueda tener están pensados para que cuando esta persona finalmente cumpla su pena ya sea porque se aplicó lo que dijo por su intermedio el diputado Kaiser y por lo tanto por una situación de inhabilidad temporal o permanente termina cumpliendo su pena con reclusión domiciliaria en fin lo que sea también está pensado en sus familiares en sus sucesores entonces mi impresión es que acá de buena fe siempre porque me imagino que lo que hay detrás por su intermedio el diputado Araya es establecer distintos mecanismos para disuadir la comisión de delitos graves lo que se está produciendo lo que se está produciendo en los hechos es que incluso los familiares de esta persona terminan viéndose vulneradas entonces yo creo que siendo una buena idea es una mala política pública gracias presidente muchas gracias diputado solfer no bien ah diputada fría sí en el mismo sentido me parece que estamos haciéndole un flaco favor a las posibilidades de subsistencia de la familia aun cuando sean bonos individualizados digamos está claro y sobre todo en el caso de las mujeres que están privadas de libertad que a través de subsidios bonos etcétera siguen sosteniendo a sus familias no tanto así el caso de los varones donde las redes suelen cortarse las redes familiares más rápidamente entonces al final lo que estamos haciendo es todo lo contrario empujar a toda la familia a cometer delitos para subsistir ya que no tendrían acceso a ninguno de los beneficios del estado que generalmente son para paliar la pobreza que son la mayoría de las personas que hoy día están en las cárceles de acuerdo gracias diputada Príez vamos a poner en votación señor secretario la indicación del diputado Cristian Araya estamos en votación brevemente recién la ley de delitos económicos en su artículo 11 que aprobamos hace poco en la comisión de constitución establece qué significa la pérdida de beneficios fiscales y prohibición de recibirlos y la pormenoriza y la define como por la pena de pérdida de beneficios fiscales se impone la pérdida de todos los subsidios créditos fiscales u otros beneficios otorgados por el estado sin prestación recíproca de bienes o servicios y en especial los subsidios para financiamiento de actividades específicas o programas especiales y gastos inherentes o asociados a la realización de esto sea que tales recursos se asignan a través de fondos concursables o en virtud de leyes permanentes o subsidios subvenciones en áreas especiales o contraprestaciones establecidas en los estatutos especiales y otros disimilar naturalezas y como la previsión de recibirlos beneficios por un periodo específico de 1 a 5 años entonces eso ya está definido que sería importante también recoger esa definición para que la interpretación sea armónica esa definición fue a propósito de los delitos de la ley delito económico podría ser extensiva a esta ley si es que claro si el diputado Araya la retira y presenta otra creo que estaría en mejores condiciones de que pueda ser aprobada el diputado Araya presidente agogiendo al fondo la buena discusión la buena fe de todos los que están integrando esta mesa podríamos efectivamente realizar la modificación dejar abierto como parece costumbre en esta discusión pero pero con eso poder en fondo con acuerdos de la mesa poder modificar la misma reacción del artículo 21 para que quede homogénea la reacción del artículo 21 con el 32.4 pero entendiendo que ya está aprobado el otro artículo tendríamos que en el fondo por unanimidad poder abrir y modificar en el fondo pero eso requiere la unanimidad posterior podría perfectamente retirar la indicación del diputado Araya y en la siguiente sesión presentar o trabajar esta semana otra indicación y presentar esa indicación en los términos convenientes para que pueda ser aprobada la comisión Sí, claro Presidente lo único que es que con esa modificación planteada por el diputado Leiva van a haber dos reacciones distintas artículo 21 al 32.4 por tanto puede complejizar la comprensión del mismo por tanto si tienen a bien los integrantes de esta comisión acordar que con esa modificación podamos al menos con esa reacción modificar el otro artículo pero para eso se requiere unanimidad esto entonces en el fondo ya que sabemos que la voluntad del diputado Leiva nunca está así que votemos nomás Presidente prefiero que quede claro y que quede este absurdo que está llevándonos el diputado Leiva en la reacción de esta modificación en votación en votación en votación la indicación del diputado Cristiano Araya que incorpora un artículo 34 y 32 4 diputado Alessandri no está el diputado Alessandri diputado Jaime Araya con Jaime contra señor secretario y quisiera brevemente fundamentar el voto en orden a señalar de que uno podría estar quizás en lo grueso de acuerdo con algún tipo de mirada de esta perspectiva en lo preciso de la reacción de la indicación creo que va a ser muy problemática su aplicación y naturalmente suscribo plenamente lo que ha dicho su intermedio la diputada Lorena Frías que esto va a generar un problema social brutal todos sabemos que las cárceles son para los pobres mucha gente pobre que está en la cárcel recibe este bono y subsidio por lo tanto una perspectiva del Estado tan firme en esto y tan condescendiente con criminales de lesa humanidad porque digamos con franqueza aquí han traído una norma de contrabando donde somos tan generosos y respetamos los derechos humanos me parece que no habla bien de la seriedad legislativa ni la tramitación por eso rechazo a su presidente Gracias diputado Araya diputado Araya en contra diputado Cristiano Araya don Cristiano Araya gracias presidente lo primero lamentar que algunos diputados de esta comisión estigmatizan la pobreza las personas que tienen pocos recursos no son delincuentes y los delincuentes son aquellos que en el fondo cometen un delito y quienes están en las cárceles precisamente están ahí por eso no por su situación socioeconómica los hay ricos y pobres así que lamento que jueguen a la estigmatización y a ese discurso al cual ya lamentablemente nos tienen acostumbrados lo segundo la buena disposición la buena disposición de poder haber modificado esta indicación probablemente para que tenga mayor éxito dadas las mayorías de esta comisión pero ya que no está a la disposición a poder abrir para poder hacer esta adaptación al artículo 21 ya modificado es que he insistido en el fondo que esto se vote así que voto a favor lamentando al fondo la mala disposición de algunos colegas en esta comisión a favor diputado castro está pareado la loriana fríes sí quiero también eh fundamentar señalando que lo que había planteado el diputado leyva por su intermedio está pensado fundamentalmente para aquellas personas que no tienen falta de recursos los delitos de cuello y corbata que generalmente son los delitos económicos efectivamente se trata de personas que lo que les duele además de la cárcel es perder el dinero en el caso de lo que estamos hablando generalmente no nos vamos a encontrar con el ABC1 en la cárcel de Santiago ni en la PENI ni en Colina 1 nos vamos a encontrar con gente pobre y eso no es sinónimo de que toda la gente pobre es delincuente sino que es algo bastante estudiado por su intermedio presidente la selección que hace el derecho penal en materia de quienes finalmente ingresan a la cárcel así que en contra con precisiones sin precisiones con indicaciones más claras menos claras en contra diputada fríes o la forma en contra muy bien se ha cumpleaños hoy día así que vamos a aceptar todo ese tipo de epitetos diputado no está el diputado leal tampoco está el diputado leiva está pareado no me dijo el pareado pero diputado leiva por favor presidente mire yo quiero fundar el voto haciendo un matiz de lo que plantea mi colega fríes el derecho penal es uno solo y efectivamente yo no puedo distinguir en la aplicación de una pena efectivamente si tiene o no tiene recursos económicos salvo que sean tipos específicos que digan relación con eso o eventualmente una causal de exculpabilidad como un estado de necesidad el derecho es uno solo yo hice la precisión a diferencia de lo que plantea el diputado Araya la idea es poder generar normas que sean efectivamente aplicables la indicación y esta indicación en particular es absolutamente equívoca en su interpretación por eso yo traje colación en el artículo 11 de la ley de delitos económicos en donde existía una real precisión seguido porque ese es un tema técnico creo que en el fondo privar a una persona de esos derechos de manera tan amplia podría significar que los hijos o quienes dependen de esa persona se vean afectados por la imposibilidad de acceder a sus subsidios entonces por un tema de forma por un tema de redacción y por un tema de fondo presidente voto en contra muy bien diputado Leiva señor secretario en contra el diputado Leiva diputado Leiva Leiva ya diputado Leiva en contra diputado de Kaiser diputado Kaiser por favor para que alcancemos a votar las otras indicaciones gracias presidente en principio en principio creo que efectivamente una persona que es condenada por el Estado no debiese recibir beneficios económicos del mismo naturalmente creo también que no pueden ser sancionadas personas que no han cometido un delito en este caso terceros creo que lamentablemente no se abrió el espacio para la propuesta del diputado Araya me parece que por lógica debiese ser un camino que empecemos a recorrer pero el texto que se está presentando en este momento efectivamente podría llevar a una serie de desórdenes así que yo me voy a abstener en esta ocasión señor presidente ¿se obtiene el diputado el diputado Kayser el diputado Orsini en contra en contra el diputado Orsini en contra el diputado Plasencia está pariada el diputado Schalper señor presidente en contra en contra resultado una favor en contra también el diputado Alessandri 6 ¿qué vota el diputado Alessandri? en contra 7 7 en contra y una abstención se rechaza 7 en contra una favor y una abstención ya rechazado y vamos a lectura la indicación que fue redactada por los diputados Schalper Kaiser Presidente solo para respecto al acta esa indicación está firmada por cuatro diputados más como para que los mismos que votaron en contra recuerden uno la votación del artículo 21 que tuvieron que fue mayoritaria a favor con la misma reacción y que algunos de los que votaron en contra de esta indicación también firmaron la indicación por tanto que al menos estuvieron un poquito más muy bien diputado Baraya pasaremos el recado a los diputados firmantes acá cambio algunas palabras el diputado de la que se aprobó está muy bien por aquellas personas privadas de libertad tienen que ser condenadas porque privadas de libertad por ser personas negativas condenadas entonces pongamos condenadas ya diputado Kaiser diputado Kaiser por favor lea la indicación porque estamos casi en la hora para ponerla en votación ya vamos a volver a la indicación por la cual partimos la discusión de este proyecto diputado Kaiser gracias presidente la indicación es la siguiente con todo se concederá libertad con ciego eso ya lo con todo se concederá libertad condicional para aquellas para aquellos condenadas personas condenadas que hubiesen cumplido 75 años de edad y padecieran una enfermedad terminal o inhabilitante en todo caso deberán cumplirse las normas generales y requisitos que regulen su otorgamiento y revocación o sea es que lo mismo se cambia prisionero por por condenado personas condenadas no no diputado diputado Kaiser retira su otra indicación la retiro señor presidente muy bien que con senacta que está retirada la indicación y vamos a poner y vamos a y vamos a y vamos a votar esta indicación en votación señor secretario ah la vamos a votar en serio no entiendo retira la que votamos retira la que votamos retira la que votamos no hemos votado ninguna señor secretario vamos a votar esta ya y retira la anterior ya el diputado Araya quiere reclamar la admisibilidad pero creo que esto fue resuelto ya por el secretario que el retiro de indicación declara admisible señor secretario así que se declaró admisible está declarando en votación señor secretario votación ya en votación la indicación que ya se declaró admisible es que este otro indicación él retiró la indicación admisible pero para ya para que no para que no nos afecta el tiempo estamos en votación pero precisar que esta es la indicación que se declaró eh admisible no o sea pero que le cambió una palabra La retiró, pero él retiró la indicación, señor secretario. Señor secretario. Ah, ya, la otra la retiró. Sí. Ya, bueno, ahí vean qué hace usted. Inadmisible. Señor secretario, usted tiene que... No, pero es que están reclamando la admisibilidad de esta nueva indicación, pero la otra está retirada. Yo la declaro admisible, señor secretario. Ya, está declarada admisible. ¿Alguien se opone? Sí, yo me opongo, señor... Porque sé naturalmente, presidente... Vamos a poner en votación entonces la inadmisibilidad. La inadmisibilidad. Así es. Está dentro del margen, ya. En votación, señor secretario. Ya, ya, en la... Inadmisibilidad, indicación... ¿Qué hay que hacer? Ya. Ya. Votamos esto y levantamos la sesión. Tengamos precisión que el que vota a favor está a favor de la inadmisibilidad el que vota a favor. Así es. Porque el presidente de la declaro admisible... Admisible. O sea, admisible. Y lo... Hay que votar en la votación. Lo que pasa es que el presidente... Señor secretario, por favor, está absolutamente claro. Ah, perfecto. De la misma manera que votamos en la anterior indicación. No, vamos a... Jorge Alessandri. No, no. Esta es la conocida, ¿no? Sí. Estamos votando la inadmisibilidad. Mira. Admisible. La inadmisibilidad. Señor secretario, por favor, le pido que siga recabando la votación. Pero quiero que precisemos... Ya saben los diputados por qué votaron anteriormente de una manera. No, es que usted la otra vez la declaró inadmisible. Ahora la declaró admisible, presidente. Por eso. Pero votemos... Es al revés, entonces, la votación. Por eso. Tendremos que votar la... A favor de la mesa. Así es. A favor de la mesa. Vamos a votar la inadmisibilidad. A favor de la mesa. A favor de la inadmisibilidad. No, pues. De la favor de la admisibilidad, señor secretario. Sí, pero bueno. Por eso, como cambió la... A ver. Como cambió la lógica. Cuando los diputados digan a favor de la mesa es a favor de la admisibilidad. No, no, presidente. No. Pero yo le voy, pues. Quiero precisar una cosa, por favor. Señor secretario. No, es que... Señor secretario, yo le voy a dar el uso de la palabra. ¿Ya? Cuando los diputados digan a favor de la admisibilidad, es admisible. ¿Ya? Y así vamos a tomar la votación. Por favor, señor secretario, proceda. No, sí, ya estamos en votación. Estamos en votación. Sí, pero no importa. Ya estamos listos. Señor secretario, por favor, tome la votación. Ya, admisibilidad. Admisibilidad. Diputado Jorge Alessandri. Diputado Jaime Araya. Señor secretario, para efectos de fundar mi voto en contra de la admisibilidad, quiero señalar que esta indicación excede la idea matriz del proyecto que precisamente busca endurecer las penas para criminales. Y esta norma lo que va a permitir precisamente es liberar a criminales de lesa humanidad. Esta norma es con nombre y apellido, es para los criminales de lesa humanidad que están en Punta Peuco. Lo que no tuvo la derecha, la pudo hacer en el Senado, lo que era hacer acá en la Cámara de Diputados. Y quiero denunciar esto y decirlo con toda claridad y llamar a mis colegas a votar en contra de esta norma. Si quieren presentar un proyecto para liberar a criminales de lesa humanidad, háganlo con nombre y apellido y presentenlo como corresponde. Me parece que esta situación es inaceptable y voto contra la admisibilidad de esta indicación. En contra del diputado Jaime Araya. Diputado Cristiano Araya. Gracias, señor secretario. Me gustaría que algunos de los que votan en contra de la admisibilidad y que se escandalizan porque se puede plantear la posibilidad de que alguien muera en su casa y no con un grillete en una cárcel, tuviesen la interesa de ir a visitar una cárcel y le dijeran eso a quien está padeciendo un cáncer, aquel que está invalido, aquel que no es capaz de ir al baño ni valerse por sí solo. Quizás si viesen a los ojos a esas personas, algo en el corazón se les movería. Porque es muy fácil plantear grandes discursos, pero si tuvieran a una persona al frente, invalido, que no es capaz de ir al baño por sí solo, que está moribundo, jadeando, perdido en el espacio, que no sabe dónde está parado, quizás podría replantearse un poquito desde lo personal, desde lo humano. Claro, es muy fácil cuando esto se habla solo desde la teoría. En ese sentido, creo que esto, incluso en casos que pueden ser muy dramáticos, en casos de personas que pueden haber cometido graves crímenes, creo que es parte del desarrollo de nuestras civilizaciones precisamente que nosotros creemos en la justicia y no en la venganza. Y esto es aplicable a personas de los más variados orígenes para que precisamente puedan morir con su familia. Yo creo que es un mínimo de humanidad y al menos espero, que ya quedó la votación anterior aprobada, espero que nuevamente se repita la votación y podamos declarar admisible porque es parte de la humanidad. Y esto es aplicable a un sinfín de casos. Yo creo que me cuesta entender que ustedes estén dispuestos a garantizarle recursos, a garantizarle plata y no a quien pueda morir en su casa. O sea, la humanidad les alcanza solo para garantizarle luquita a los delincuentes, pero cuando se van a morir, cuando están absolutamente perdidos, cuando se hacen en la cama... Diputado Oraya, por favor, le pido... Ahí no hay una cuestión que me cuesta entender un poco la lógica de algunos colegas. Por supuesto que lo declaro. Voto a favor de la admisibilidad. Diputado Oraya, a favor de la admisibilidad. Diputado Castro Tapareado. Diputada Fríez. Yo quiero también, fundamental, porque lo que estamos haciendo aquí es bastante grave. Estamos borrando de una manera ligera lo que fue un consenso de más de 30 años en términos de que hay prisioneros por crímenes de lesa humanidad, porque ese es el trasfondo de este proyecto, que además empezaron a cumplir penas tardes en Punta Peuco, pero que además cuando tienen algún tipo de enfermedad terminan en el hospital militar por varios meses, cosa que no pasa con los reos comunes, con los condenados comunes, que tienen que hacer lista espera para llegar al hospital de gendarmería. Y por lo tanto, yo hubiera firmado a favor esta declaración, porque sí creo que debe haber un trato especial en el reglamento penitenciario respecto de las personas mayores, de todas las personas mayores. No se requiere, incluso podrían ir a cumplir penas a sus casas. Pero la distinción que quiero hacer es respecto de las personas que cometieron crímenes de lesa humanidad, porque no son equivalentes a un delincuente. Se trata de funcionarios del Estado que cumplieron órdenes que consistieron en detención, en desaparición, en tortura, en muerte, en exilio, etc. Y si vamos a votar algo así, a sabiendas de que estamos abriéndole la puerta a condenados, que entre paréntesis, las personas que no están en su sano juicio, el juez puede declarar que se vayan para la cárcel. No necesitan norma, existe hoy día. Pero el que hayan encontrado subterfugio, para muchas veces estar en el hospital militar, para muchas veces que no sea el servicio médico legal el que entregue los certificados, sino que que sean justamente médicos del hospital militar, habla también de cómo en la práctica se ha dejado de lado o tienen privilegios incluso respecto del cumplimiento de la pena. Tomemos en cuenta que estamos rompiendo el último milímetro de consenso que había respecto de los derechos humanos. Voto en contra de la admisibilidad. Gracias, diputada Frillo. Le quiero recordar a los diputados y diputadas que estamos votando la admisibilidad. Después habrá tiempo para discutir la indicación, pero el fondo de la indicación no la estamos discutiendo en esta votación, sino solamente la admisibilidad, unidad de admisibilidad, así que les pediría por favor que nos remitamos a eso. Diputado Leonel Tapareado, diputado Leal también, diputado Leiva. Al igual que mis colegas voy a afundar. Primero yo creo que excede absolutamente las ideas matrices del proyecto que tienen por objeto agravar las sanciones ante crímenes contra la vida de las personas. Yo quiero hacer presente, tal como lo señalé en la indicación anterior, presidente, que además, tal como planteó la diputada Fríguez, es legítimo discutir todo, absolutamente todo. Yo estoy llano a eso, pero en un proyecto de ley específico que tenga ese objetivo. Aquí, me disculpe, presidente, pero lo que se está tratando de hacer es a través de una indicación, como ha sucedido antes y que yo he reprochado, se está tratando de modificar una ley de fondo. Cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, presidente, no hablamos de cualquier tipo de crimen, sino que tortura, desaparición forzada, homicidio, esclavización, deportación, actos de violencia sexual y de género, incluidos las violaciones. Estamos hablando de temas súper graves. Además, presidente, si me permite, esta norma hoy día, o sea, esta facultad hoy día lo tienen los tribunales de la República en ejercicio del artículo 482 del Código Procesal Penal. Es más, presidente, conforme al artículo cuarto de la ley 18.050 sobre indultos generales, perfectamente podría eventualmente aplicar una norma en ese sentido. No solo con la libertad previsional, sino que conmutando la pena por otro tipo de medidas. Por consiguiente, es un tema que está resuelto. Yo vuelvo a insistir, este es un conceso civilizatorio básico. Yo no me parece. Es legítimo el diputado Araya Loaga, siempre cuestionando y refregando a los demás. Yo me atengo únicamente al texto de la indicación planteada, sin emitir juicios de valor respecto a la persona que la formula. Esta indicación borra de un plumazo temas tan sensibles en nuestro país como crímenes de lesa humanidad. Y a mí no es necesario ver a una persona. O sea, cuando vaya a ver a Krasnov, que tiene mil años o 500 años de condena, créame que no me va a temblar la mano para entender los crímenes atroces que algunos cometieron y que están cumpliendo condena, Presidente. Yo creo que vuelvo a insistir y cierro. Esta indicación excede absolutamente las ideas matices del proyecto, Presidente. Incluso tiene vicios de inconstitucionalidad que yo reservaré en su oportunidad. Gracias, Presidente. Muy bien. Muchas gracias. Parece que no fui escuchado o no me prestaron atención. Pero estamos refiriéndonos solo a la admisibilidad. Yo sé que hay un punto político para referirse al fondo. Pero en la otra sesión, los que por lo menos ya justificaron, me imagino que van a repetir el mismo argumento. Por lo tanto, otro argumento. Por lo tanto, estamos circuncribiéndonos a la admisibilidad e inadmisibilidad. Por lo tanto, les pido, por favor, que nos remitamos a eso. Porque además tenemos sesión de sala que acaba de partir. Entonces, por favor, seamos conscientes de aquello. Diputado Leiva, en contra. Diputado Kaiser. Muchas gracias, Presidente. Dado que nosotros estamos estableciendo las formas de cumplimiento de una pena, podemos establecer también las excepciones a esa forma de cumplimiento de la pena, señor Presidente. Por lo tanto, creo que la norma es admisible. Por otro lado, y solamente recordarle a los colegas, que nosotros hemos oficiado en la Comisión de Derechos Humanos y tanto Gendarmería como el Ministerio de Justicia nos han confirmado que no existen condenados por delitos de lesa humanidad en Chile. Entonces, por favor, seamos exactos cuando hablamos de este tipo de temas. En Chile no hay un solo condenado por delitos de lesa humanidad. No lo hay. Se lo puedo asegurar. No hay. Pero no por delitos de lesa humanidad. En este caso, mi estimado colega, efectivamente por apremios ilegítimos y por tortura. Pero no por delitos de lesa humanidad. 2008, 2008, Estatuto de Roma. Bueno. Yo estoy a favor de la admisibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Kaiser. A favor de la admisibilidad. Sí. Diputada Orsini. Diputada Orsini. En contra de la admisibilidad. Muy bien, muchas gracias. Diputada Placencia. Diputado Schalper. Schalper. Muy breve, presidente. Yo creo que efectivamente se ha formulado una objeción que va a valer la pena considerar para el fondo, especialmente lo relativo efectivamente a ciertos tipos de delitos que valdría la pena reflexionar. Ahora, como acá es lo que se trata de hacernos la pregunta de la constitucionalidad y no sobre el fondo, a mí me parece que la indicación podrá gustar o no gustar, pero no excede las líneas matrices del proyecto, porque precisamente se plantea como una excepción a lo que se está planteando aquí. Así que yo voy a abrir espacio a la admisibilidad, pero sí me gustaría que en la próxima sesión discutamos cómo esto impacta efectivamente en la inquietud que han planteado algunos colegas en esta sesión. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Schalper. A favor, diputado Schalper. Diputado Longton. Sí, gracias, señor secretario, por los mismos argumentos señalados por el diputado Schalper. Me parece que el solo titular de un proyecto no define las ideas matrices de un proyecto, sino que todas hay ideas que van directa o indirectamente relacionadas con la idea matriz y al contenido, sino obviamente que la labor de los diputados en un régimen presidencialista se limitaría aún más. Eso por lo menos ha determinado en reiterada ocasión el Tribunal Constitucional, así que en esa línea voto a favor del admisible. Le he preguntado la votación para que lo proclame a cinco a favor, cuatro en contra. Se declara admisible la indicación. Admisible. Quisiera dar las gracias a la Defensoría Penal Pública. Yo sé que fue una comisión ya justicia. También sé que... ¿Quisiera decir algo? Bueno, todavía no levanto la sesión. Pero vamos a ir discutiendo la otra sesión. Pero déjela. Está bien, está bien, está bien. Gracias, presidente. Se declara admisible. Sí, tiene que ver con dos puntos que me parecen que son importantes de tenerlo en consideración técnica. Uno es que ninguna de las penas, o sea, las penas que se encuentran contempladas en el Código Penal nos dicen relación con el régimen de libertad condicional. Los presidios perpetuos establecen un sistema de revisión. Como el sistema de revisión vigente en Chile es en libertad condicional, señala cuál es el plazo para que puedan ser revisados en libertad condicional. Entonces, a nosotros nos parece que el lugar para discutir estos otros temas es en otro cuerpo legal, no en el mismo contenido de las penas. Y por otra parte, creo que igual hay un tema de posible afectación de temas de constitucionalidad que igualmente uno podría quizá estudiarlo un poco más, pero esta excepción se está fijando solo respecto de este tipo de pena y no respecto de otros tipos de pena. Entonces, estarían en una situación privilegiada los condenados a esta pena respecto de los condenados a otras veces. Por ejemplo, la pena 75. Ah, bien. Sí, por eso vamos a tener esta discusión en la próxima sesión. Es un buen punto del Ministerio de Justicia y vamos a tener esta discusión largamente con el tiempo que sea necesario la siguiente comisión. Escucharemos a todos los actores presentes. Yo espero que la otra comisión, lo hablé con el subsecretario, esté presente porque vamos a ver el proyecto también de Gendarmería. Así que, y agradecerle una vez más a la Defensoría. Les pido disculpas por la poca participación, por las indicaciones. La Fiscalía también, que estuvo presente a través de Alejandra Vera. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Esta se levanta. Gracias. 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 Gracias.